Esto es Edithian chicos, entonces nosotros vamos a jugar aquí, en la tabla de Minecraft. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Pero chicos, vamos a ponerle a este, mi, su, mbi, bal, mi survival con la el superviviente el fácil la nueva con el no, sin esto la primera la primera la nueva semilla se lleva la primera la primera la primera la primera la primera tres una van activar la y creamos chicos no 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 por verdad este animal se me va a crear arreglarle chicos yo tengo una versión 1.13.2 me llamo ah yo creo que es la página de la madre en mi línea pero chicos si quieren los videos a veces me voy a hacer un video con mi mamá a veces con a veces voy a voy a voy a tener la mayor cantidad de videos que pueda ahí está viendo que van sacando ya papi cuando lo pasé una vez te pasó la información pues ah pasé una pequeña pero no sirve vale pues lo tengo no 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 qué tan grande ¿Qué? 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 Es una cosa muy importante, no digan botonito de like, porfa, para que más vean y a veces Sonido de Chipotle con Peter Pan Puente Give pute ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!